¡Suscríbete al canal! Yo soy docente de una materia, de una asignación en la carrera de licenciatura en la administración rural. Yo vengo también, soy docente en la Universidad Nacional del Noreste, en la Facultad de Agronomía. Y a su vez también hago algo de investigación también en un grupo de investigación. Y creo conveniente en este momento contarles, aprovechando la oportunidad que nos da la gente de Agronea, y empezar a contarles también lo que ustedes van a ver, lo van a ver más asiduamente, cada vez más. Y que tiene que ver con las comunicaciones, como les contaba un poco Sergio. Fíjense lo que es el sistema de posicionamiento satelital. Cualquiera de nosotros, como les decía Sergio, que tenemos un celular que está con un GPS, estamos localizados, están sabiendo dónde estamos, en qué lugar. Entonces, estamos geoposicionados. Si nosotros a esa tecnología la empezamos a incorporar en los agronegocios, o sea, ustedes saben que todo lo que sea agricultura, para que sea rentable una vez que empezamos con la agricultura, tiene que ser un negocio. Porque eso como hacían antes, y yo tenía un campito y no sé cuánto sembraba, y no sé cuánto gastaba, y este año me fue, no es un negocio. Nosotros tenemos que sacar una rentabilidad, tenemos que sacar una ganancia para que sea un negocio. Entonces, para ser más rentable, empezamos a incursionar en lo que sea, todo lo que sea sistemas. Y entramos en lo que es la agricultura de precisión. Ustedes acá al frente van a encontrar también gente que está un poquito más avanzada, en estudios y todo lo demás, que es la gente del ITA, que tiene un programa de investigación de lo que sea agricultura de precisión. Básicamente lo que les presento es que la máquina cosechadora, levantaba, ustedes conocen y saben que la cosechadora levanta granos, cosecha granos. Bueno, yo les digo que hoy por hoy la cosechadora, aparte de granos, va a procesar y va a levantar información. Entonces, vamos a lo que es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión, como les decía, la agricultura moderna son ajustes del medio. Antes decíamos, sí, tengo un campo y no sé en el lote cuánto te mira. Hoy por hoy, con esos datos que levantó la cosechadora, yo sé que la agricultura es una herramienta tecnológica, donde nos da una información, donde nos da lo que les contaba el geoposicionamiento, o sea, nos está dando una ubicación en el lote. Y junto con sensores, con la parte informática, con la parte electrónica, nos da datos. ¿Para qué nos sirven esos datos? Esos datos agronómicos, geoposicionados, más un análisis que lo hace un técnico, puede hacer un profesional, nos va a dar una mejor diagnóstica. O sea, sabemos lo que tenemos en el lote. Aquí está. Este es nuestro lote, este es nuestro campo, y nosotros, de acuerdo a los datos que cosechamos con la máquina, vamos a saber lo que tenemos en este lugar. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir controlar mejor a nuestros terceros, vamos a poner un contratista, nos permite controlar a nuestros operarios. Hoy les contaba Sergio que había, de acuerdo con el uso del GPS, hay empresas. Hoy por hoy, si ustedes van caminando, van a ver una firma como la que es Glass, que les brinda un servicio donde les dice en qué momento está la máquina, cómo está trabajando la máquina, cuánto está cosechando, cuándo le van a hacer el servicio, cuándo le toca el servicio a esa máquina. O sea, todo les llega a una pantallita, puede ser un teléfono, o una computadora en la oficina. Entonces, nos permite un mejor control. A su vez, una mayor producción, una mayor productividad, lo que nos mejora lo que son los negocios. O sea, somos más eficientes en lo que estamos haciendo. ¿Está? Fíjense lo que es el objetivo, un poco lo que les contaba. Facilita la observación y el análisis de datos. ¿Está? Entonces, reemplazan a lo que les decía más o menos. ¿Se acuerdan que antes les contaba, les decía así, nuestro lote teníamos el camino que va por allá, el alambre? Bueno, hoy por hoy, esos datos van a ser relevados por coordenadas de GPS. O sea, vamos a tener altitud, longitud, donde nos van a decir, en tal lugar pasa tal cosa. Nosotros después, con esos datos, en la lectura que vamos a hacer, nos vamos a tener que ir y poder apreciar a vista, tomar una muestra de suelo, ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, decir, bueno, acá estamos en un bajo, produjo menos, va a producir menos, porque tiene menos fertilidad, porque se juntó agua. Todos esos datos van a ser manejados. Entonces, ¿qué nos pasa? Vamos a tener esto, para que nos cierre el círculo, la cosechadora que les contaba, que cosechaba los datos, para nosotros, ¿sí? Vamos a tener los técnicos, los cuales van a hacer relevamiento del terreno, van a ir a decir, bueno, en esta posición, lo que me dice la máquina, que rindió menos. Entonces, ¿por qué rindió menos? ¿Sí? Una vez que yo determino eso, lo voy a cargar en un sistema, ese sistema, lo voy a empezar a manejar, y voy a empezar a decir, bueno, en este lugar que rindió menos, porque efectivamente, tiene poca fertilidad, cuando voy a sembrar, voy a hacer que tire más fertilizante, mi máquina sembradora, y que tire más semillas, o menos semillas, no sé. ¿Sí? Entonces, eso nos va a permitir cerrar el círculo, ¿para qué? Para que mi negocio sea rentable. ¿Cómo va a ser rentable? Porque voy a tener un costo mucho menor, ¿sí? Y entonces voy a tener mejores rendimientos. Lo que me va a dar la máquina, para que ustedes vean, es esto, lo que les contaba, la máquina, cosechadora, por medio de sensores, nos va a mandar una señal, hacia un satélite, ese satélite, después les voy a contar, nos baja la información, nos baja hacia un display, que tenemos la máquina, y esos datos, yo, del display de la máquina, lo puedo almacenar en una computadora, y procesar, ¿está? Entonces, ¿cómo lo hace la máquina? Lo hace muy fácil, tiene un sensor, muchas veces ustedes, pura curiosidad, ahora cuando terminemos, van y empiecen a ver en las máquinas, seguramente hay muchas máquinas que tienen, lo que van a ver es eso, eso es una antena, eso es una antena de un GPS, eso nos está mandando información, hacia un satélite, ¿sí? Es por ahí que va a salir la información, ¿de dónde voy a sacar la información? En sensores, sensores, por ejemplo, de rendimiento, que está en un lugar de la máquina, en la noria, para que empiece a decir, bueno, acá donde estoy ubicado, yo estoy rindiendo tanto, ¿sí? Está entrando tanto en la tolva de la máquina, voy a tener sensores de humedad, también para saber cuánta humedad tiene el grano, en ese momento, también voy a tener otros sensores, que me va a dar la altura, de la plataforma, ¿sí? Y así varios sensores en toda la máquina, toda esa información, la va a mandar hacia un satélite, ¿sí? Por medio de una antenita, un honguito, como les decimos los técnicos, ¿sí? Lo van a ver ahí en la máquina, muchas máquinas lo van a ver, pero ¿qué pasa? Ese tipo de información existe, ¿sí? Pero, en el tipo de coordenadas de GPS, nos da un error, ¿sí? O sea, yo les cuento un poquito, para que ustedes tengan presente, esta información, ya hace mucho que se trabaja, no es nueva, ya lo trabajaba la milicia de Estados Unidos, o sea, teníamos un error, lógicamente, un error de más o menos 100 metros, o sea, lo que yo con un GPS, cuando tenemos un celular, que está mandando una señal al satélite, nos dice, está en todo momento en Agronea, pero no saben que es donde estamos en Agronea, ¿sí? Para cuando empezamos a trabajar con Agricultura de Precisión, a esas coordenadas, como les contaba, las tenemos que corregir, ¿sí? Entonces, vamos a adquirir un sistema, que es un sistema de posicionamiento global, que está totalmente corregido, referenciado y corregido, y lo cual nos va a dar una referencia, una corrección, de más o menos 10 centímetros, ¿está? O sea, ¿qué está haciendo la máquina? Manda hacia el satélite, la señal, la señal del satélite es tomada por una antena, ¿está? En la Argentina, tipo Bicom, existen 5 antenas, las que más se agarra en esta zona, están las bajitas en Salta, hay otra en la zona de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, otra más hacia la provincia de Córdoba, entonces, esas nos van cubriendo las zonas de mayor producción, ¿está? Entonces, esa georreferenciación que nos da corregida, nos dice, está en Agronea, y está en la carpa donde están hablando, un señor de barbita con un micrófono en la mano, ¿sí? O sea, que nos dice exactamente dónde está parada, en el caso, yo le pongo el ejemplo, que yo tenga el equipo ese, ¿sí? Entonces, con esos datos, ¿qué va a pasar? Hay otros sistemas también, entonces, hay que abonarlos, hay que pagarlos, no es mucho lo que se pone, lo que se tiene que pagar, lo va a almacenar en un display, en la máquina, ¿sí? Le pone un operador, va ahí, y va a sacar esos datos, del display, y lo va a procesar, ¿qué va a tomar? ¿qué van a ver? ¿Ustedes van a ver eso? Lo que les contaba, el lote, ¿sí? Van a ver, este está corregido ya, ¿sí? Más puntual van a ver eso, ¿sí? Les dice, que más o menos, les paso a la anterior, más o menos, en la zona celeste, es muy baja la producción, muy alta, perdón, muy alta la producción, aproximadamente, esto era en trigo, teníamos esos rendimientos, en la zona roja, ¿sí? Tengo muy baja, entonces, con esa referencia, cuando yo haga la interpretación de este mapa, un mapa, un mapa que me dio la máquina, de coordenadas, yo voy a ir, con las coordenadas, me voy a parar acá, en la zona roja, y decir, ¿qué pasó acá? ¿sí? ¿Qué está pasando en este terreno que me está dando tan poco rendimiento? Tal vez era un bajo, tal vez una zona de baja fertilidad, en el suelo, ¿está? Entonces, ¿lo puedo mejorar? Sí, lo puedo mejorar, ¿estamos? Entonces, ¿cómo me voy a llevar a eso? Lo que les contaba, la maquinita, lo cosechó, los datos, ¿eh? Saqué una muestra de suelo, me fui a ese lugar, dije, voy a sacar una muestra de suelo, tal vez tengo una fertilidad distinta, no tengo los fertilizantes, o las nutrientes necesarias para mi planta, voy a hacer una referencia, y voy a cargar toda esa información en una sembradora, y la sembradora, lo que va a hacer, va a ser una siembra variable, también la sembradora, tiene su dispositivo, está conectada con un satélite, también tiene un honguito, como les contaba, una antena, tiene un display, ¿sí? y también nos sirve, este sistema, para usarlo como banderillero satélite, ¿está? Ustedes, eh, si, alguno de ustedes seguramente ha visto trabajar una sembradora, ¿eh? Ustedes saben que tiene un bracito, que baja, un brazo, que es el marcador, que nos indica, por dónde va a volver la otra vez, resulta que las máquinas, para ganar en capacidad de trabajo, las sembradoras, sobre todo, no pueden avanzar a tanta velocidad, la velocidad es limitada, ¿por qué? porque si no la siembra, es muy desinforme, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a reemplazar, no puedo avanzar más, y voy a empezar a avanzar en ancho, y ustedes van a ver cualquiera de las máquinas acá, que son bien anchas, eso es para darle capacidad de trabajo, se llama, técnicamente, ¿sí? y se mide en hectáreas por hora, o sea, que haga muchas hectáreas en pocas horas, pero resulta que ese brazo, me va indicando el mitad de la máquina, al tener tan grande la máquina, ese bracito marcador, va a ser más grande, entonces, lo voy a reemplazar, por, un banderillero satelital, banderillero satelital, también está conectado a un satélite, también está corregido, ¿sí? la información, y nos va a decir, estoy acá, la próxima pasada, voy a pasar por tal lugar, la cual yo ya lo programé, en una sembradora lo puedo tener, lo puedo tener, en una autopropulsada, una fumigadora, ¿sí? de arrastre, o sea, siempre, se usan, sistemas, ¿eh? lo que les contaba, por ejemplo, el banderillero satelital, yo voy a, ingresar al lote, vamos a poner de nuevo, el ejemplo del lote este, y voy a marcar, mi primera trayectoria, me voy a empezar acá, con un punto A, y un punto B, el equipo, automáticamente, me va a empezar a tirar, paralelas, entonces, ¿dónde va a quedar reflejado eso? Va a quedar, en un display, que se van prendiendo lucecitas, y el operario, si fuese este, un sistema, se van a empezar a prender, lucecitas rojas, y lucecitas rojas, y en el centro, una luz verde, o sea, que el operario, el maquinista, tiene que ir, siempre en la luz verde, que tenés muñeca, para empezar a moverla, porque muchas veces, se va a ir para el cortado, lo que deja de cosechar, los datos, los siguen cosechando, se va a cortar, la transmisión, que tengas con el satélite, o tal vez, con la antena, que te contaba, que va a corregir, ese error, es muy posible, en el mapa, que les hice ver, hace un rato, van a empezar a tener, fallas, son fallas, la máquina cosecha lo mismo, la máquina es mecánica, lo que no va a cosechar, o que no va a quedar reflejado, son los datos, esos son fallas, del tipo inducida, que se llama, te paso a otro ejemplo, por ejemplo, estaba cosechando, en un lugar, y resulta que empezó a llover, dejé de cosechar, entonces, volví a los 3, 4 días, cuando tengo, cuando tengo condiciones, de cosecha, y vuelvo a cosechar, bueno, la información, que tenía antes, con esa, va a haber un error, el cual yo tengo, que interpretarlo, como técnico, cuando yo vaya a ver, le dicen, ¿qué pasó acá? me va a dar, distintos errores, entonces, para eso, están los técnicos, que van a poder leer, lo que pasa, en ese plano, ese mapa, de rendimiento, esto es muy usado, lo van a ver, la mayoría, de los autopropulsados, lo tienen, bandellero satelital, los aviones, lo tienen, los aviones que hacen aplicaciones, ¿sí? es una de las formas, de las tecnologías, que entra, y que lo estamos viendo, fíjense acá, lo que les contaba, con el autopropulsado, ustedes saben, que tienen que volver, por este lado, y no tiene que haber, un solapamiento, ¿sí? tiene que haber, una superposición, entonces, por medio de esa comunicación, me va a poder, también, hoy por hoy, se está usando, esta tecnología, ¿para qué? para los pilotos automáticos, o sea, van a ver ustedes, que muchos operarios, tienen en los tractores, los pilotos automáticos, ¿qué te permite, el piloto automático? que el operario, no maneje, si no lo hace, una máquina, ¿sí? me va a ir, con el tractor derechito, lo cual está preestablecido, ¿sí? y diseñado, para que sea así, mientras tanto, el operario puede ir viendo, lo que sucede atrás, en el caso de una separadora, de una pulverizadora, ¿sí? muchas veces, los errores, se los comete el mismo operario, que va viendo, su sentido, su huella, su orientación, y no ve lo que tiene atrás, ¿eh? el trabajo que está haciendo, entonces, con este tipo de tecnología, lo vamos liberando, al operario, para que vaya haciendo, con lo cual también, le estamos, cuando tengamos, este tipo de tecnología, que la tienen ustedes, acá en la zona, seguramente la tienen, y cada vez mucho más, ¿eh? ¿por qué? y le vamos exigiendo, al operario, que se vaya capacitando, ¿está? entonces, ahí entra, lo que ustedes, están buscando, decir, bueno, ¿qué hago ahora? pueden capacitar, pueden seguir, estudiando, para poder capacitar, esos operarios, pueden seguir estudiando, para poder, interpretar, esa información, ¿sí? y así, hacer que, este, el negocio, sea un verdadero, negocio, o sea, que sea rentable, ¿está? después también, hablando de comunicaciones, mañana, ustedes van a ver, la presencia, de un avioncito, un avioncito chiquitito, como esta es, un dron, ustedes lo, lo han escuchado, por ahí, muchas veces, este dron, lo que va a hacer, va a sacar fotos, de este tipo, ¿eh? claro, acá, ustedes ven la foto, esa foto, ven los lugares, en el campo, van a ver, distintas tonalidades, esas tonalidades, nos van a dar, distintas, formas, distintas malezas, voy a poder apreciar, ¿está? eso lo, mañana, otros colegas, también de la UTL, van a presentar, el avioncito, van a volar, van a tomar imágenes, seguramente, van a tomar imágenes, ustedes no saben, bueno, seguramente, va a estar conectado, información de lo que está el avioncito volando, y tomando las imágenes, la van a estar viendo, creo yo, o sea, se puede hacer, no sé si lo van a poder hacer acá, ¿está? bueno, para mí, realmente, un gusto, este, poder, transmitirle, muy brevemente, esto es mucho más amplio, pero, sepan que está, sepan que, que se lo pueden dar, cualquiera de las máquinas, que están afuera, en las que están trabajando también, así que, bueno, cuéntenme, a ver, díganme algunas dudas, acá vamos a poder contestarle con Sergio, ¿sí? Nada, fui clarito, conciso, qué bien, los cansé, bueno, espero que les haya servido, realmente, como dijo Sergio, un gusto, realmente, este, eh, volcarles a ustedes, un poco, de lo que sabemos, ¿eh? y que a ustedes les sirva, para, para el futuro, ¿está? Gracias. Ah, perdón, ¿tenía una pregunta? Sí, acá me están preguntando, señor, si después de hacer todo esto, yo de 500, los vamos a mojar todos.